La Unidad de Promoción de la Salud del Consejo de Urense, adscrita a la Concejalía de Sanidad, promovió esta actividad en la que varios centros con comedores sometieron sus menús a una evaluación sanitaria para conocer si eran adecuados o no. Hoy se entregaron los diplomas que acreditaban a los centros participantes como comedores saludables promotores de la dieta atlántica. Precisamente el delegado de Sanidad, Juan Monedero, aludía a la mala alimentación como una de las principales causas de aparición de enfermedades y a las elevadas cifras de obesidad tanto en adultos como en niños que se dan en Galicia. Tenemos un 65% de personas consideradas obesas en nuestra sociedad, es decir, y en Galicia esto supone un 10% más que en el resto del Estado. En los niños tenemos ahora mismo un 25% de obesos, de niños obesos en Galicia, cuando en España es un 14%.